Crunchyroll tiene varias campañas en las que llega nuevo contenido a su plataforma, entre las que se encuentran los jueves de doblaje y los martes en los que se traslada parte del contenido de Funimation con doblaje o a veces con subtítulos. Pero ahora iniciaron una nueva, conocida como Jueves de Películas, en donde se añadirán nuevos largometrajes a la plataforma, en este caso en el mes de septiembre. En este video repasaremos todos los estrenos de películas listados para Crunchyroll en septiembre. Sin nada más de aclarar, empecemos. Secuela de la serie Afro Samurai en donde este vuelve a alzar la espada para acabar con una armada liderada por un sádico líder luego de haberse robado el cuerpo de su hermano de su tumba. Esta película fue estrenada originalmente en el año 2007 y animada por el estudio Gonzo y estará llegando a Crunchyroll el 1 de septiembre. Cabe destacar que este largometraje solo estará llegando en audio en inglés y sin subtítulos al español. El 1 de septiembre también llega esta película de la franquicia Bankdream, la cual fue estrenada a principios de este año en Japón. El 5 de enero para ser más específicos, siendo parte de este nuevo proyecto multimedia. Este largometraje funciona como una secuela a la tercera temporada de la serie. Animada por el estudio OLM, mismos que han animado cosas como Komi no puede comunicarse y recientemente se hicieron con la segunda temporada de Nagatoro. Esta película fue estrenada originalmente en Japón el 1 de abril de este año. Esta película no es una historia que funcione como una secuela de la serie. Esta es una película recopilatoria, la cual sí incluye algunas escenas de lo que ocurrió después de esta. Pero en realidad funciona como un repaso a lo ocurrido en la serie de 13 capítulos emitida en abril del año pasado. En donde conocemos a Hiroshi Odokawa, una morsa que lleva una vida relativamente normal para ganarse la vida trabajando como un taxista. Suele entablar alguna conversación con sus pasajeros y no tiene miedo a decir lo que piensa. Pero su vida cambia después de que se haya reportado la desaparición de una joven estudiante, la cual él había llevado en su taxi. Finalmente la historia se termina desarrollando de tal manera en la que intervienen todos los personajes que se han cruzado con Odokawa en su taxi a lo largo del tiempo. Esta película llega el próximo 8 de septiembre a la plataforma. Estrenada el 25 de enero del 2019 en Japón, esta trilogía de Psycho Pass conocida como Cine of the System llega a la plataforma el próximo 8 de septiembre. El primer caso se desarrolla después de los eventos de la segunda temporada, en el año 2117. Un vehículo fuera de control choca contra un edificio, el conductor es Izumi Yasaka, un consejero psicológico en el centro de aislamiento conocido como Santuario. Este es devuelto al Santuario en contra de su voluntad de forma inmediata, justo antes de su interrogatorio, lo que termina generando sospechas. Por ello se envía al inspector Ashimosuki junto con los ejecutores Ginosa y Kunizuka, mientras Hakane Tsunemori decide obtener más información sobre la situación por su cuenta. Lo que se encuentran es un falso paraíso, mientras se esfuerzan por conocer la verdadera naturaleza de la instalación, sus ocupantes y los terapeutas que trabajan ahí, se darán cuenta de que en realidad el paraíso solo es una fachada para encubrir lo que realmente ocurre en la clínica. Ese mismo día llega el segundo caso de la trilogía, titulado First Guardian. Esta historia se desarrolla 5 años antes que el primer caso, en el año 2112. Aquí conocemos a Tepey Sugo, el cual es un piloto que participa en las operaciones militares de las Fuerzas de Defensa Nacional. Un día, un dron armado no tripulado ataca el edificio del Ministerio de Defensa. Para investigar el caso, Tomomi Masoka, un ejecutor dentro del Departamento de Investigación Criminal de la División 01 de la Oficina de Salud Pública, va a la base militar de la Defensa Nacional y con la ayuda de la inspectora Reiza Aoyonagi y el militar Sugo descubre la verdad detrás de este caso. Para terminar con las adiciones de la franquicia, tenemos la última película de esta trilogía, el caso número 3 de Cinder of the System, el cual se añade al catálogo igual que los dos anteriores el 8 de septiembre. Este caso se sitúa después de lo ocurrido en la película Psycho Pass. El protagonista es Kogami, el cual continúa deambulando por la unión del sudeste asiático. En uno de los países más pequeños, rescata un pequeño autobús que trasladaba a algunos refugiados que estaban siendo atacados por guerrilleros armados. Entre ellos se encuentra una chica llamada Tensink. Esta le ruega a Kogami que le enseñe a pelear para poder vengarse a los guerrilleros. Aquí Kogami conocerá su historia de por qué quiere vengarse mientras descubre que este no siempre es el mejor camino, ya que lo llevará a un lugar no tan grato, así como le ocurrió a él luego de matar a Makishima en la temporada 1. Animada por el estudio Bones, estrenada en Japón en el año 2007, Sword of Strangers llega el próximo 15 de septiembre a Crunchyroll. Aquí seguimos a Kotaro, un niño que huye por motivos desconocidos con su perro de soldados chinos de la dinastía Ming. Entre los chinos se encuentra Lu Lang, un sanguinario extranjero rubio que busca un rival digno de su destreza. De forma fortuita, Kotaro se encuentra a un samurái sin nombre que guarda un secreto de su pasado, y éste accede a ayudarlo a volver a su templo. Y mientras Kotaro y el samurái están en camino, un señor feudal descubre para qué quieren los chinos al niño y decide hacerse con él también. El 21 de septiembre llega la plataforma uno de los estrenos más esperados, la precuela de la primera temporada de Jujutsu Kaisen, Jujutsu Kaisen 0, en donde seguimos la historia de Yuta Okotsu, un estudiante de secundaria que termina siendo un manojo de nervios porque tiene un problema bastante grave. Su amiga de la infancia, Rika, se ha convertido en un espíritu maldito y no lo deja en paz. Dado que Rika no es un espíritu cualquiera, ésta llama la atención de Satoru Goyo, un profesor de la preparatoria de Jujutsu, una escuela de exorcistas que aprenden a combatir maldiciones. Goyo convence a Yuta de que se une a ellos y así es como comienza su camino por la preparatoria de hechicería. Mientras intenta detener a su guru Geto, quien solo busca crear un mundo habitado por personas que puedan controlar la energía maldita. De todas las películas mencionadas, ésta es la única que tiene doblaje, si bien se puede intuir que llegaría con éste, lo cierto es que la nota oficial de Crunchyroll no se especifica, habrá que esperar algunas semanas para ver si es que llega con su doblaje proyectado en cines o no. Para ir cerrando el mes, el 22 de septiembre llega la película de la franquicia Free titulada Road to the World, The Dream, la cual sirve como una película recopilatoria en donde conocemos los sueños y motivaciones de cada uno de los protagonistas, así como también a los de la secundaria Iwanobi. Y para terminar, las cuatro películas de la franquicia de Code Geass llegan a la plataforma el próximo 29 de septiembre. La cual comienza con Lelouch renunciando a su derecho al trono tras el asesinato de su madre. En respuesta, su padre decide exiliarlo tanto a él como a su hermana pequeña a Japón. Después de esto, todo se resume a que Britannia toma el control de Japón y la renombra como el Área 11. Después de la invasión en Japón, la película resume la mayoría de los eventos ocurren de los capítulos 1 al 17 con varios cambios que se desvían del anime, por lo tanto, haciendo que esta película recopilatoria de la franquicia sea más bien una línea alternativa. Después sigue Code Geass Leal of the Rebellion Translation, la cual cubre los eventos del capítulo número 18 de la serie y también del episodio 16 de la segunda temporada del anime, o bueno, la segunda parte. Y por último llega Code Geass Leal of the Rebellion Translation, la cual es una historia original que toma lugar un año después del plan conocido como Zero Requiem. Esos serían todos los estrenos de películas de Crunchyroll para el mes de septiembre. Como mencionaba en el puesto de Jujutsu Kaisen Zero, en realidad ninguna se especifica con doblaje, pero puede haber sorpresas o es cuestión de tiempo para que alguna de estas películas lo tengan o incluso sus franquicias completas. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós. Adiós. Adiós.